Hola, en este video revisaremos la música del año 1965, mes a mes. Les hablan El Socorrido y al lado están mis señas, justo debajo de la fotografía de Paul McCartney. Bienvenidos al canal Esto es Arte. Comencemos. I Feel Fine es una canción de los Beatles escrita por John Lennon, aunque aparece acreditada como Lennon McCartney, como era lo usual en los primeros años del grupo. Fue lanzada en disco sencillo en 1964, siendo el octavo de la banda, aunque se posicionó en los primeros lugares a inicios de 1965. Uno de los primeros acercamientos de los Beatles a la experimentación fue accidental. El feedback conseguido por Lennon, que lo escuchamos al inicio de I Feel Fine, que ha pasado a la historia de la música como la primera vez que un grupo de rock utilizaba un acople. De un amplificador en la grabación, es decir, un feedback o una retroalimentación acústica que aparece cuando un micrófono recibe el sonido emitido por un altavoz. El sonido fue descubierto por casualidad por los Beatles, al inclinar a Lennon una de las guitarras electroacústicas contra el amplificador, produciendo un sonido parecido al que acabó apareciendo en el disco, I Feel Fine. Posteriormente, el sonido fue conseguido haciendo sonar la quinta cuerda al aire y progresivamente subiendo el volumen de su amplificador Vox. El acople como recurso musical ha sido usado en vivo por músicos como Jimi Hendrix, The Kings, The Who. Vamos a escuchar el de los Beatles precisamente al inicio de la canción. Downtown fue compuesta por Tony Hatch durante la primera visita que realizó a Nueva York, alojado en un hotel en el centro de la ciudad, en el Downtown. Se inspiró en la atmósfera que emanaba de las calles de la ciudad. Downtown fue un éxito internacional de la cantante británica Petula Clark, alcanzando el número uno en la lista Billboard estadounidense y el número dos en las listas británicas. Escuchemos un extracto de la grabación original. Según Paul McCartney, el título de esta canción, Eight Days a Weeks, está inspirado en lo que le dijo su chofer cuando lo llevaba a la casa de John Lennon. Cuando Paul le preguntó al chofer, ¿qué tal estás? Él le dijo, bien, trabajando duro, ocho días a la semana. Hey, that is a week. You are going to lose that girl. Fue escrita principalmente por John Lennon, aunque acreditada a Lennon McCartney, como era lo usual en esa época, con un gran trabajo en los coros de Paul y George. La canción es parte de la película Help y aparece cuando la banda está grabándola en el estudio. Esta canción fue muy versionada, ¿no? Los darts representan una de las agrupaciones de pop rock más conocidas de la década de los 60 en Venezuela. Y se pueden considerar, junto con los impalas, los supersónicos, los cleaners, los 007, como uno de los pilares fundamentales de la música rock en este país. Su versión en español, Tú la vas a perder, fue muy exitosa. Escuchemos un extracto. Tú la vas a perder, tú la vas a perder. Si tú la vas a perder, si no le ofreces más amor, pronto la perderás. Pronto la perderás. Y si la pierdes, nunca más encontrarla podrás. Ticket to ride, en español, boleto para viajes, es parte del álbum Help de los Beatles. Fue editada como sencillo en abril de 1965 en el Reino Unido y en Estados Unidos, alcanzando el número uno en ambos países el mes siguiente. La canción habla de una chica que al sentirse atada y deprimida, viviendo con el narrador, decide alejarse de él, dejándolo triste y desolado. Respect, en español, respeto. Es una canción escrita e interpretada originalmente por el artista estadounidense Otis Redding en 1965. La canción se convirtió en un éxito dos años después, en 1967. Y fue la canción Insignia para la cantante Aretha Franklin. La música en las dos versiones es significativamente diferente. Y a través de algunos cambios en las letras, las historias contadas por las canciones tienen un sabor distinto. La versión de Reiden es una súplica de un hombre desesperado que le dará a su mujer todo lo que quiera. Ahí no le importará si ella lo hace mal, siempre y cuando reciba el debido respeto, cuando traiga el dinero a casa. Sin embargo, la versión de Aretha Franklin es una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere. Ella nunca hace mal y exige su respeto. Vamos a escuchar un extracto de ambas versiones. Primero la de Reiden y luego la de Aretha. En español no puedo conseguir ninguna satisfacción. Satisfacción fue compuesta por los líderes de la agrupación The Rolling Stones, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Kay Richards. Aquí los ven en la década de los 60. Ambos están vivos. Esta fotografía es del 2018. Satisfacción fue realmente el primer gran éxito internacional de la banda. La crítica la considera como la mejor grabación del grupo. Vean cómo fue la inspiración. Una noche durante una gira por Estados Unidos en el hotel, Richard se despertó de repente, encendió la grabadora de cinta y tocó el ahora famoso riff que abre Satisfaction antes de volver a la cama. Vamos a escucharlo y luego veremos un extracto de la composición ya terminada. Melodía desencadenada. Melodía desencadenada. es una de las canciones más versionadas del siglo XX se han registrado hasta 500 versiones fue compuesta para la película de 1955 Unchained en la cual fue interpretada por Todd Duncan que lo ven ahí a la izquierda ese año la canción de la película fue nominada al Oscar como Mejor Canción Galardón que obtuvo la canción El Amor es Algo Esplendoroso de otra película que es excelente también vamos a ver un extracto de la película Unchained En julio de 1965 Los Righteous Brothers lanzan su versión que se convirtió en una canción obligada en las rocolas y en las estaciones de radio Esta versión alcanzó una nueva popularidad cuando se utilizó para la banda sonora de la película de 1990 Ghost Una de las más grandes y populares interpretaciones fue realizada por Elvis Presley en 1977 durante su último concierto unas semanas antes de su muerte time goes by Help es una canción incluida en el álbum homónimo de los Beatles su quinto álbum John Lennon John Lennon escribió la letra de la canción para expresar su estrés debido al rápido éxito de los Beatles en los primeros años del grupo Help I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help Yesterday Yesterday es una canción compuesta por Paul McCartney cuya versión original fue grabada en el año 1965 para el álbum Help fue la primera composición oficial de los Beatles donde un solo integrante de la banda grababa un tema Paul McCartney que fue acompañado por un cuarteto de cuerdas Get Off My Club en español Sal de mi nube fue compuesta por Mick Jagger y Kay Richards como un complemento del éxito anterior Satisfaction y encabezó las listas de los Estados Unidos y del Reino Unido California Dreaming es una canción de The Mamas and the Papas escrita por John Phillip y Michelle Phillip mientras vivían en Nueva York inspirada en la nostalgia de Michelle por California se considera que es una de las canciones más representativas de los años 60 muy versionada utilizada en distintas bandas sonoras de película hemos finalizado con el año 1965 vamos ahora con las canciones de 1966 pero eso será en el próximo video porque este video se terminó chao 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 chao